Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Soy su maestra Jessy de la materia de inteligencia emocional. Niños, me da muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana para compartirles un nuevo tema. Bueno, recordarán que la semana pasada hablábamos sobre el entusiasmo y yo les explicaba un poquito sobre lo que era el entusiasmo y también les ayudaba a comprender un poquito más gracias a la historieta del cine que les contaba, ¿si la recuerdan? Bueno, en esa historieta recordarán que Jaime cometió pues un accidente sin querer, pero este accidente fue generado por todo este entusiasmo que traía, que estaba súper feliz de que iba a ver la película de La Pantera. Recordarán que derramó el refresco sobre los papeles importantes de un señor y bueno, yo les decía en aquel momento que el entusiasmo, mis niños, era una energía muy muy fuerte dentro del cuerpo que a veces nos lleva a cometer acciones que no pensamos, ¿ok? Bueno, bajo esa idea vamos a trabajar esta mañana porque hoy continuaremos con el entusiasmo y un tema muy importante que se llama date cuenta, ¿ok? Bueno, el tema de esta mañana se llama date cuenta y vamos a darnos cuenta un poquito de lo que sentimos cuando estamos entusiasmados, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, quizás alguien me dice, ay maestra, cuando yo estoy alegre, pues estoy alegre, ¿no? Y pareciera que no existe otra felicidad, mis niños, pero es por eso que esta mañana yo les quiero invitar a que analicemos muy bien, a que nos demos cuenta lo que sentimos ante cualquier situación, ¿ok? Por ejemplo, cuando estoy enojada o cuando estoy enojado, el caso que sea, no solamente hay enojo, a veces también dentro de esta emoción del enojo también hay una tristeza, ¿ok? O hay una desesperación, ¿ok? A veces cuando estamos entusiasmados estamos súper súper felices y también a veces estamos como que muy desesperados, ¿no? Queremos hacer cosas y pareciera que no nos tomamos el tiempo para analizar muchas cosas que requieren, que requieren de todo nuestro análisis y requieren también de toda nuestra paciencia. Bueno, hoy chicos espero que estén poniendo atención porque vamos a hacer algo bien interesante en la página 65, se van a encontrar esta página donde hay un gatito, huellas y una enramada y en esta página nos vamos a dar cuenta de nuevo que el entusiasmo es una emoción súper hermosísima, pero también es importante que la analicemos cuando la estamos experimentando. ¿Qué vamos a hacer en la página 65? Bueno, fíjense muy bien, vamos a pensar en unas actividades, un par de actividades que puedas realizar tú en casa con entusiasmo, ¿ok? Para intentar hacerlo durante todo un mes, ¿ok chicos? Bueno, es importante que nos demos cuenta qué actividades necesitamos hacer con entusiasmo y por consecuencia esto nos va a llevar a ser responsables. Por ejemplo, si a ti te molesta hacer la tarea, porque la maestra Yesenia, la maestra Aoli, el maestro Pablo encargan mucha tarea, si a ti te molesta esto puedes poner aquí esta actividad y puedes planear hacer la actividad de ahora en adelante con muchísimo entusiasmo durante un mes. ¿Y qué crees? Te vas a dar cuenta que cuando hacemos las cosas que nos pesan mucho o que se nos dificultan mucho, cuando hacemos las cosas con entusiasmo, te vas a dar cuenta que es súper, súper, súper facilísimo y divertido también hacerlas, ¿ok? Entonces chicos, no se olviden realizar en la página 65 una o dos actividades que necesiten hacer de ahora en adelante con muchísimo entusiasmo. Y bueno, retomando un poquito este tema de analizar cómo nos sentimos chicos, es importante que reafirmemos el conocimiento. ¿Cómo lo vamos a reafirmar? Pues súper facilísimo. Ve conmigo a la página 67, ¿ok? Página 67. Y esta mañana vamos a hacer esta actividad tú y yo juntos para que no se te haga difícil en casita, ¿ok? Bueno, en la página 67 dice detente un momento y piensa cómo te sientes. En este preciso momento chicos, vas a marcar la carita que demuestre mejor tu estado de ánimo. Híjoles. Vamos a ver cómo nos va con esta actividad chicos. Aquí está, miren. En esta página 67 tenemos una serie de niños, ¿ok? Y cada niño y niña está expresando expresando una emoción. Y bueno, hoy ellos nos van a ayudar a identificar cómo nos sentimos. Por ejemplo, yo en este momento me siento, me siento alegre, ¿sí? Me siento alegre. Como soy una niña, voy a tomar mi lápiz y voy a marcar a la niña que se siente alegre, ¿ok? ¿Sale? Vamos a marcar chicos en este preciso momento cómo nos estamos sintiendo. Si te sientes aburrido, pues bueno, vamos a marcar esta. Si estás enojado, vamos a irnos hasta la del final, ¿ok? Seas niño o seas niña y si estás enojado, vamos a ubicar la emoción y vamos a ubicar al niño o la niña según sea nuestro caso, ¿ok? Y bueno, ¿para qué están estos números acá abajo? Quizás te estás preguntando, maestra, ¿para qué están esos números ahí? Bueno, súper importante que me hayan hecho esa pregunta. Porque estos números, si ya se dieron cuenta, son los números del 1 al 10. Esto que está aquí chicos, es uno de los métodos que suele funcionar cuando nos encontramos enojados. Por ejemplo, imagínate que hoy la maestra Jessy te dejó una tarea súper dificilísima y te molestas tanto porque piensas que nunca vas a terminar. Lo que se sugiere chicos, es que contemos del 1 al 10 y respiremos al mismo tiempo para que la emoción del enojo que crees desaparezca, ¿ok? Este simplemente es un método o una estrategia para regular nuestra emoción del enojo. También pudiéramos regular la emoción de la tristeza chicos, ¿ok? Podemos contar, podemos respirar e imaginar algo que nos pueda divertir mucho o que nos cause muchísimo entusiasmo. Bueno mis niños, yo espero que esta actividad esté súper facilísima y la realicen súper de rayo, así rapidísimo, porque esta es parte de su actividad. Me van a mandar una foto y me van a compartir cómo se sienten en este preciso momento que están viendo la clase de inteligencia emocional, ¿ok? Y no se olviden de su actividad que a partir del día de hoy van a realizar con muchísimo entusiasmo y que también vamos a generar responsabilidad cuando empecemos a trabajar esas dos actividades. No se olviden de sus actividades, página 65 y página 67. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en otra clase más de tu materia de inteligencia emocional.